Follar, 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 follar Hemos venido a echar un polvo Por lo que sea, nos da igual Ahora la vuestra Tractores, cosechadoras Tres, cuatro alpacadoras Si tienes un trato, una bomba de regal Una señora, venga para creer Tractores, cosechadoras Tres, cuatro alpacadoras Que somos de otro lado Venimos a apoyar y no nos han dejado Tractores, cosechadoras Tres, cuatro alpacadoras ¿Se puede ser más de pueblo? O sabí que era un colo Venga, venga, vámonos ¿Y quién la tiene más dura? ¡Vamos a dar!